La lectura musical Casi todos vemos a través de la cultura general que muchos músicos realizan su trabajo con ayuda de una partitura. Esas hojas llenas de garabatos que parecen indescifrables y que creemos nunca llegaremos a comprender. ¿Cómo sabemos las notas que una canción tiene? En una partitura están escritas todas y cada una de las notas que una melodía contiene. El pentagrama Es ese lienzo donde los músicos leen y escriben la música. Seguramente ustedes han visto muchas veces un pentagrama. Se compone de cinco líneas. Pero no solo hablamos de las líneas. También son igualmente importantes los espacios entre las líneas. En estas líneas y espacios ubicamos las notas musicales, es decir, los diferentes tonos o alturas. ¿Por qué pusimos sol en la segunda línea? Porque es la indicación que nos da la clave de sol. Es un punto de referencia para poder ubicar las demás notas. Eso implica que todas las notas que se coloquen sobre esta segunda línea se llamarán sol. En este ejemplo vemos que la partitura nos indica cada una de las notas de esta canción. Cabe aclarar que en este ejemplo estamos mostrando tanto la partitura de la voz como la partitura del piano. Nosotros fácilmente podemos diferenciar y distinguir dónde están las notas que le corresponden a la voz. En este caso las vemos en el pentagrama superior. Si aprendemos los principios de la lectura musical, podemos mejorar enormemente nuestra capacidad para cantar afinadamente. Si nosotros tocamos estas notas en cualquier instrumento, por ejemplo el piano, tendremos el sonido de cada sílaba de la canción. Y podemos tomar este sonido como guía de imitación melódica, combinando así ambas estrategias, la imitación y la lectura. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.